¡Mamá! 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 ¿Quieres el negro también? ¿O cámbial nomás? El azul, el negro. Agarra el azul. ¿Sí da? Y si no da nomás agárralo, nomás cámbialo. Nomás cámbialo. Está más largo el azul que compraste. Sí. Por favor. Ya, ya, ya. Dame. Toma un trago así ya que se va a acabar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dámelo! ¡Las! ¡Dámelo! ¡Mamá! 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 Aquí sí está bien nevado. Sí, ¿verdad? Sí. El otro lado ya se quitó toda la nieve. Y aquí todavía está bien. ¡Qué chingón! Sí. Es el signo ya. 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 Sí, eso. Es el signo ya. lightsuario principal ¡Mamá! Es el signo ya. ¡Mamá! No hay mucha raza, ¿verdad? Como están trabajando mucho, están trabajando los chamacos en la escuela, pero lo que sabe No hay domingo, hay que ir a madrugar, porque es un lugar y saber dónde vas a venir Entonces, chingo de gente Cuando es sal de domingo, ya hay gente pero machín Ahí de Los Ángeles están viendo montañas, como aquí, ¿verdad? Sí, pues ahí para Los Ángeles se iba a donde fuiste, a tu lado, a tu examen MED Pero por allá se van Por allá, o del 15 a Big Bear O ahí donde dijiste No, ahí está Ahí está O aquí también está otro cerro, ¿eh? Por el... Por el 10 o el 2... Sí, el 10 está otro, ¿eh? Manuela, derecha En Palma, y luego en Yulia En Laguna En Laguna En Laguna En Laguna En Laguna En Laguna Sobre Esa cetera ¿Nos quieres perder para que no se nos quede la... ¿Puedo venir? No se creen, me vienen mal, me tienen que traer a mí. El freno me ha vuelto a mirar. Vamos a regresar por atrás. Digo, ¿qué? ¿Dónde vas? Vamos a regresar por atrás. Aquí, si uno quiere venir como de Campbell, trae la carroza de ahí. Ahí en medio, mira. Ahí, ahí comemos otro ahí. Hemos la carroza de ahí. Está el vio. ¿Quieren ver el vio? Es un vio. Ahí que se ve escondido. Ahí se ve escondido. Dale. ¿Qué? ¿Quieres bajar de mí a ver ahí? Vale, tiene que ver. ¿Verdad va a ver? ¿Verdad va a ver? No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Verdad va a ver? Hijo de eso. Es un niño. Y allá donde es? Hasta allá, está escondido. ¿Hasta allá? Sí. montañal que hay